El minuto ocho de la primera parte, partido entre el Palamós y el Arabi. La toca Sergio González, a la pera espuña. El balón nos ha ido fuera. Sacará de portería Gómez, el entrenador del Arabi, sobrecundó, que había jugado en el Palamós. Sacará de portería Gómez, con el doce al número 30. En el minuto nueve de la primera parte, saca Gómez. Gómez, saltaba Sergio González, la toca Joel Salas, Joel Salas, Adri Salas. Adri Salas, tira atrás para Lucas Palmas. Lucas Palmas, cuelga el balón, banda izquierda, para Adri Salas, el balón ha salido fuera. Sacará de banda, el doce al número 4, Enat. Enat la envía ahora al interior furgo, para al dosar, el número 20, Joseph. Ha caído mucha lluvia, la toca Gómez. Gómez abre a la banda derecha. Presiona Sergio González. Sergio González había jugado en la Gramanet, en tercera división. La temporada passada jugó en el Iguagada, en primera catalana, donde consiguió l'ascenso a tercera división. Sergio González, la toca para Lucas Palma, el ex del Terrassa. I Sant Cugat, para David Cano, David Cano, controla el balón. David Cano, para Lucas Palma, Lucas Palma, Joel Salas, Joel Salas, Lucas Palma, David Cano. Para Guillem Pornallà, Guillem Pornallà, el del Girona, la toca para Sergio García. Banda derecha, Sergio García, es donó un pas en profundidad para Xavi Germán i a parar el portero Bonif. Ha parado Gómez, que saca en corto, para el lateral derecho. La toca Gómez, para Kinji. Kinji para el dosal número 8, Fatiji. La toca Kinji. Para el dosal número 2, Vilal. La juega ahora el Arabi. La toca al dosal número 8, Fatiji. Para el dosal número 70. Presiona Lucas Palma. Atención, el Arabi. El dosal número 45, Chuta al dupe 45. A la izquierda de Tuscar. El dosal número 45. Kalfan Ibrahim. Minuto 11, la primera parte. El dosal número 14, saca del córner Kalfan Ibrahim. Ha despejado David Cano. Despeja Joel Salas. Joel Salas. La toca... El Palamos. Estamos ya al minuto 14, para la primera parte. La toca el Lucas Palma. El Lucas Palma para David Cano. David Cano a la derecha para Sergio García. Toca Sergio García. Puebla el balón. Buscava la casa de Adán Imuela. El delantero exjugador del Sabadell en segunda división A. La toca... El Arabi. Recupera Sergio González. Sergio González para Pere Espuña. El jugador del Figueras. Sergio García. Nos hacía... Duan mármol, dando instrucciones. Lucas Palma. Lucas Palma para Joel Salas. Joel Salas. Lucas Joel Salas. Pisa el balón. I atrás. Para Lucas Palma. Lucas Palma. David Cano a buscar. Despeja el Arabi. El balón se frena. Por el fondo el agua. La vitro va quitada o falta. Aquí David Cano. David Cano para Sergio González. Sergio González. La passa para Lucas Palma. Lucas Palma para Joel Salas. El jugador del Palamó se basa en el toque de balón. Joel Salas. Joel Salas. Sí, es Joel Salas. El escuador del Vic. En tercera división. Ha salido el balón fuera. Estamos ya en el minuto 15 de la primera parte. Minuto 17 de la primera parte sacará Guillem Cournallá. Guillem Cournallá sacará el córner. Ha sacado Guillem Cournallá. Ha tocado Dani Muela. Dani Muela para Sergio González. El árbitro ha quitado falta. En ataque. Guillem Cournallá. Guillem Cournallá. Guillem Cournallá. El hombre del Palamós que tira los balones al balón parado. Especialista en córners y faltas. Guillem Cournallá jugó en el Girona en segunda división B. Sacará Gómez de portería. El to 18 de la primera parte. Está Lucas Palma. Lucas Palma. Joel Salas. Ha despejado Joel Salas. Sergio González. Sergio González la toca Maraví Salas. El campo está muy mojado. Acabará Sergio García. Sergio García. L'envia Guillem Cournallá. Guillem Cournallá abre a la izquierda para el Golsalas. Golsalas para Adri Salas. Adri Salas envía para el Golsalas. Sigue Adri Salas. Joel Salas pressiona. En tercer tablón Germán. Sebi Germán. Ahora Adri Salas va a la izquierda. Ahora no ha salido a córner. Será córner a favor del Palamor. En minuto 19. Todos los jugadores del Arabi van a defender. Todos los jugadores del Arabi adentro del área. Recordemos que el entrador del Arabi es Jordi Kundon. S'ha quedado el córner otra vez Guillem Cournallá. Especialista en córners. Guillem Cournallá. S'ha quedado Guillem Cournallá. Posa el balón. Ha parado el portero Gomes. Minuto 19 en la primera parte. Saca en córnero Gomes. Jugada de contragolpe del Arabi. Es el dorsal número 2. Vilal. Vilal. Toca Vilal. Ha perdido el balón el Arabi. La recupera Cerco García. Para Dani Muela. Cerco González. Para Adri Salas. Ahora ha cambiado de banda. Para Guillem Cournallá. Guillem Cournallá. Para Dani Muela. Dani Muela para Cerco García. Cerco García. Cambia para Adri Salas. Adri Salas abre el top para César González. César González para Joan Salas. El Palamós está tocando muy bien el balón. De Vicano para Guillem Cournallá. Guillem Cournallá. Para Cerco García. Para Cerco García. Guillem Cournallá toca el balón para Dani Muela. Exit del Sabadell. Dani Muela. Dani Muela. Sí, Dani Muela. La toca Adel Arabi. Ahora lo toca Guillem Cournallá. Guillem Cournallá para Cerco García. Cerco García. Adri Salas. Para Cerco González. Cerco González. El Palamós está buscando el pase. La atención ha descajado el portero a Guones. Lucas Palma. Es falta. La toca ahora Guillem Cournallá. El Palamós jugando rápido el balón para Cano. Cano y Joel Salas. Joel Salas para Adri Salas. Adri Salas sigue Adri Salas. Adri Salas para Sergio González. Sergio González puelve el balón para Adri Salas. Estamos en el minuto 21 de la primera parte. Contraataca el Arabi. Dos a número 70. Es falta. De Dani Muela. Es falta. 28. La toca Sergio González. Sergio González abre para Adri Salas. Adri Salas pisa el balón. La toca Sergio García. Sergio García para Guillem Cournallá. Guillem Cournallá para Sergio González. Sergio González abre a la banda derecha para Sergio García. Sergio García. Sergio García para Adri Salas. Adri Salas la toca para Dani Muela. Dani Muela de Pacón para Guillem Cournallá. Excitava Guillem Cournallá. La toca una otra vez Sergio González. El esport de la Grafanet i de la pobla de Mahomet para Joel Salas. Joel Salas para Xavi Germán. Xavi Germán se va al mirar de fondo. Córner. Muy bien. Xavi Germán ha provocado el córner. I sacará el córner, com o no, Guillem Cournallá. Especialista en córners, l'ex del Girona. Guillem Cournallá, mucha experiencia acumulada. Ha jugado en el Girona, y Agustera. Samboyá, también en segunda B. Ha jugado en el Palamós. Guillem Cournallá. Ha jugado en el Figueras, también. Sacará Guillem Cournallá. Tiene el córner cerrado. Despeja el orçal número 99. Lucas Palma. Chuta Lucas Palma. Chutado. Chutado. Fuera. Y ahora habrá cambio. Cambio en el equipo del Arabi. Entrará el 44. Yacem Yasos. Y el dorsal número 15. Yacem Gaber. Se va del campo el dorsal número 36. Mohamed Esam. Alta número 2. Y esa. Métra. Yados. Y Gaber. Un minuto 33. De la primera parte. Es una badán y muela. El dorsal número 8. Patihi. Para el dorsal número 70. Abre para el dorsal número 45. Espeja Vicano no. Y ha parado el portero Tuscar. En última instancia. Ha rematado el Arabi. De momento el palombo es muy bien posicionado. Y avance tu hermano y trabajo o no. Es el dorsal número 2 para el dorsal número 8. No, claro. No lo he dicho. Pues el dorsal número 70. Sí. No lo he dicho. Vamos, ¿no? Me toca Sergio González. Para Pérez Punya. Para Joel Salas. Joel Salas. Dani Muela. Dani Muela. Para Sergio González. Muy bien el jugador de Igualada. Ha fet un cambio de juego para Adri Salas. Adri Salas. Adre Salas para Guillem Purnellá. Por Guillem Purnellá. Para Sergio García. Sergio García para Dani Muela. Dani Muela. Segue Dani Muela. El ex del Sabadell. Segunda división A. La recupera. Xevi Germán. Xevi Germán. Continúa Xevi Germán. Muy bien Xevi Germán. Controla Xevi Germán. Sigue Xevi Germán. Muy bien. Juega Xevi. Se entra Dani Muela. Sergio González. Muy buena la jugada del Palamós. Iniciada por Xevi Germán. Lo va Dani Muela. Y finalmente ha chutado Sergio González. González. Sergio García. Sergio García. Para Dani Muela. Sí, Dani Muela. El ex del Sabadell. Dani Muela. Para Adri Salas. Para Adri Salas. Para Guillem Purnellá. Guillem Purnellá abre la izquierda para Joel Salas. Joel Salas. Ahora Pera Espunya. Pera Espunya. Para Joel Salas. Joel Salas entra. La buscaba Xevi Germán. Ahora Guillem Purnellá. Guillem Purnellá. Sergio García. Tutta Sergio García por encima del Marguerro. Minuto 43. La primera parte. Adri Salas cuelga. La toca Sergio González. Sergio González para Joel Salas. Minuto 43. 0-0 al marcador todavía. Es Guillem Purnellá. Guillem Purnellá. Controla Guillem Purnellá. En centrocampista de contención. Para David Cano. David Cano para Sergio García. Sergio García. El Palamós juega el balón a mucha velocidad. Es lo que quiere Joan Mármol. Circulación de balón. Toca Rápido. Toca Guillem Purnellá para Joel Salas. Joel Salas. Ahora Pera Espunya. Pera Espunya. En las dos figueras. Pera Espunya. Sigue Pera Espunya. Controla Pera Espunya. Centrola Pera Espunya. La despeja el portero del Arabi. Continúa Sergio García. Sergio García. Sigue Sergio García. Espalda. Sergio García. Hemos quedado todos los jugadores calentando. Hemos ya las ganas del Municipal. Sacará el Arabi. El Palamós presiona mucho. Es un jugador muy presionador. A la entrada. Atención. Se ha hecho daño. Un jugador del Arabi. El jugador del Dorsal número 66. Menos mal que no se ha hecho nada. El jugador número 70. Estos partidos de temporada son para enseñar. Atención para Tuscá. Tuscá había jugado en el Girona. El fútbol va a ser el Girona y en el Lloret. Tuscá. Y el balón para Lucas Palma. Acabar la primera parte. 11-0-0 en el marcador. Minuto 47. Estamos en la segunda parte. Minuto 2 de la segunda parte. Penalti a favor del Palamós. Le ha hecho penalti al jugador Tamba. Y chutará el penalti al número 14, Antonio Rusell. Va Antonio Rusell. Chuta Rusell. Gol del Palamós. Ha marcado el Palamós. Gol del 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 Palamós. Éstimoимbooks. El Palamós. Gol y el Palamós. Gargurell. Bien, el Palamós. Gol del Palamós. En la segunda parte. Sol y el Palamós. Sol. Vamos aquí a Joel Salas. Ahora vemos una línea de cuatro en el Palamós con Joel Salas, Lucas Palma, David Cano y Sergio García. Ahora ha entrado en esta segunda parte, en el interior izquierdo, Tamba. Lo vemos aquí, en la imagen, también ha entrado Pep Vergara, con el Sal número 6. Estamos ya en el 49 de partido, ahora abre las líneas el Larabi. Despeja el Palamós, selección la toca Tamba, Tamba. La controla el Larabi. Y el Balón fuera. ¡Por del Palamós! ¡Se junta por del Palamós! ¡Por del Palamós! ¡Para quantos! ¡Acala la life! ¡Cero! Bueno, 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 ¿dónde pasamos? Ha marcado Antonio Rusell, un delantero procedente del Girona. Presiona ahora bien por Nallá. Ha marcado dos goles Antonio Rusell, primero de penalti, en el minuto 3 de esta segunda parte y en el minuto 9 de la segunda parte ha vuelto a marcar Antonio Rusell. Podemos estar ganando a la Arabia, equipo de primera división de Qatar. La toca en la Arabia, el dos al número 27. Para el dos al número 12, al Malky. La toca Antonio Rusell, Antonio Rusell, sigue Antonio Rusell, como se dice, Juan Marmo dando instrucciones. Antonio Rusell para Guillem Cornellà, Guillem Cornellà para Lés Montero. Presionaba Pep Vergara, l'ex del Guadix, intenta recuperar el balón Guillem Cornellà. Presionaba Pep Vergara, recupera el balón El Arabi. Y ha empezado el balón Quinti, que ha entrado en esta segunda parte. Albert Quintanas, es portero del Girona, fue convocado en un partido en segunda división. Con el Girona. Saca Quinti. Buscaba la cabeza de Antonio Rusell, Antonio Rusell para Tamba. Ha despejado el lateral del Arabi, el dos al número 44. El dos al número 44 es Jacen. Va a sacar Joel Salas. Joel Salas para Lés Montero. L'Ales Montero. La toca Jacen. Otra vez el Jacen. Despeja Lucas Palma. La toca Tamba. Muy bien Tamba. Tamba, 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 Semba, Tamba. Tamba hace un pase en profundidad para Lés Montero. Ya va el balón para Montero. Sacará de banda Serco García. Serco García para Ben Vergara. Vergara para Serco García. Para Vergara. Serco García. Serco García. Recupera el balón al dos al número 10. Del equipo qatarí. Para el dos al número 11 el balón se dio fuera. El dos al número 10 es La Sopa. Hay cambios ahora en el Arabi y en el Palamós. Muchos cambios en el Palamós Club de Fútbol. Entrado muchos jugadores. Vamos a hacer un repaso ahora. Ha entrado Ayub con el dorsal número 5. No, con el dorsal número 4, Ayub. Procedente de la Fundación Esportiva Palamós. Ha entrado el dorsal número 25, Pérez. Y ha entrado el dorsal número 15, John Arujo. John Arujo es un centrocampista de comprensión fuerte. Ayub también es un central de comprensión fuerte. Y Pérez, el dorsal número 25, es un lateral furgo. La ha tocado David Cano. David Cano para Vergara. La intercepta ya el Arabi, el dorsal número 14. La toca La Soga. Para el dorsal número 9 del Arabi, atención. Controla el equipo qatarí, el dorsal número 70. Toca el dorsal número 17. En cuanto al Arabia lo que está haciendo es tocar el balón. Ha despejado Pérez, el dorsal número 25. La toca Albert Quintanas, el portero del Palamós, que ha renovado esta temporada. Se acaba Quinti. Ha hecho falta. Minuto 65, cae una trompa de agua aquí en Palamós. Tormenta de verano. Atención al dorsal número 25, Pérez. Despejar ahora a Sergio García. Mucha lluvia está cayendo aquí en el campo del Palamós. El césped está ya muy pesado. Está tronando. Se ha hecho daño a Sergio García. Parece que se ha leccionado a Sergio García. Minuto 67, saca Quinti. Salta Antonio Rusell. Antonio Rusell para Tamba. El campo muy pesado. Quitaros cómo llueve en Palamós. Ahora ha entrado Albert Sabaté, en el lateral derecho. Atención, la toca Araujo. Araujo. Don Araujo. Presiona Torno Rusell al dorsal número 14. Vamos a repasar a la eliminación porque ha visto muchos canos en Palamós. Pinti bajo los palos. Lateral derecho, Albert Sabaté, que es José del Juvenil. Con David Cano y Ayub de centrales. Lateral izquierdo, Pérez. Organizadores, Araujo y Vergara. Extremo izquierdo, Tamba. Interior diestro, Pérez Puña. Y en punta, Aleix Montero. Aleix Montero y Antonio Rusell. Hay fruenos aquí. Y llueve muchísimo en Palamós. Este es un silorio. No me estoy esperando. Fijaros, la lluvia, la trompa de agua. Te caes en Palamós. Impresionante lluvia. Ya estamos en el minuto 70. Está tronando también. Entraba el dorsal número 22 y el 16 del Palamós. El dorsal número 16 y el 22. El dorsal número 16 y el 22. Saldrá Aleix Montero. Entra el dorsal número 22, Ferreira. Ha entrado Ferreira. Abandona ahora el campo David Cano. David Cano. Y entrará el dorsal número 16, Nahum. Nahum que procede de la escala. Atención Ferreira. Sigue Ferreira. Ferreira. Chuta Ferreira. El balón ha salido fuera. Tormenta, atención, está cayendo bueno. Estamos en el minuto 27 y no para de llover aquí en Palamós. La trompa de agua es espectacular. De momento se sigue jugando el partido. La Canal Corner en Arabi. Tormenta de verano aquí en el municipal de Palamós. El balón ya casi me corre. Tormenta espectacular aquí en Palamós. Sacará Albert Quintana. Ahora parece que para de llover. Entrará Alexis. Ya cómo entrará Alexis Sánchez. Entrará Alexis y saldrá del campo Adri Salas. Vale, Adri Salas. Entrará Alexis. Lo saldo número 10. Entrará Alexis. Y sacará Albert Quintana. Tormenta impresionante el chaparrón que está cayendo en Palamós. El chaparrón impresionante. La toca Juan de Roussel para Tampa. La toca Pérez para Araujo. Pérez. El balón ya en el... Y Rueda. Que frena el balón. Era Sabaté, antes que tocaba el balón. Atención para Araujo. La toca Araujo para Antonio Roussel. Antonio Roussel para el 2A número 25, Pérez. La toca Ferreira para Araujo. Se le escapa el balón. Es muy difícil de jugar en estas condiciones. No sé si se va a suspender el partido. Sigue Ferreira. Ferreira para Sabaté. Entra Sabaté. El balón se ha ido a la grada. Atención, sigue el partido. En el Araujo. Atención, es presiona Araujo. Ahora se prende el balón. El 2A número 70. La toca d'Arabi. Sigue l'Arabi. Atención. Sentarà. Intentarà el trupe en Araujo. El balón no circula ya. La toca Ferreira. Vergara para Alexis. Alexis para Antonio Roussel. Vergara. Antonio Roussel. Sí que Antonio Roussel no pone con el balón porque se le escapa. Se frena el balón. Atención, Tamba. Tamba para Antonio Roussel. El balón está frenado. Impresionante. El diluvio que está cayendo en el Municipal de Colamor. Estamos ya en el minuto 77. Ahora está ya parando un poco la lluvia. Vamos a Juan Mármul aquí desafiando la lluvia. Se está mojando. Sigue dando instrucciones Juan Mármul a pesar de la lluvia. Mármul es un ganador. Quiere ganar siempre. La toca ahora al Palamor. Mira Araujo. Para Alexis. Se ha frenado el balón. Ha rematado el Arabi. El balón ha salido afuera. Se ha tapado muy bien el Jus. Atención, juega el Arabi. Ha parado Quinti. Minuto 34. Palamor 2. Al Arabi 0. Estamos viendo relámpagos aquí en el campo municipal de Costa Brava. Ha sacado Quinti. La toca para Antonio Rusell. Antonio Rusell para Pérez. La toca Tamba. Tamba para Antonio Rusell. Antonio Rusell la pasará para Nahum. El jugador de la escala. La pasa para Pérez. Atención, contraataque a l'Arabi. Saltava Nahum. La toca Llup. Llup para Araujo. Araujo para Vergara. Vergara abre para Alexis Sánchez. Alexis la toca para Sabater. Sabater en corto para Llup. Llup para Sabater. Otra vez Sabater. Sabater para Alexis. Alexis para Sabater. Sabater la pasa atrás para Nahum. Nahum el central procedente de la escala. Nahum la pasa para Araujo. El balón lo ha robado ahora el Arabi. Muy difícil de jugar en estas condiciones. La toca Alexis. Alexis ahora despeja Sabater. La toca Alexis. Es un campo en impracticables condiciones. Atención, Ferreira. Sigue Antonio Rusell ahora. Antonio Rusell para Tamba. La toca Tamba. Recupera el balón el Arabi. Es una pez Vergara. Ahora toca Vergara. Vergara para Antonio Rusell. Antonio Rusell. Para Alexis. Y Alexis. Alexis. Centro de don Alexis. Gustavo en la cabeza de Tamba. Y para el portero Gomi. Ha acabado ya el partido del Palamón. Ha acabado con dos ateros. Un gran partido del Palamón. Un gran partido del Palamón. Un gran partido del Palamón.